¿Qué es el presupuesto base cero? Es identificar cuáles son los gastos mínimos e indispensables que requiere el gobierno. Lo que se va a hacer es, desde el presupuesto, hacer esa reducción. Que ya no sea una medida, digamos, que se deba aplicar durante el año, sino desde el presupuesto ya no, que las dependencias y entidades del gobierno ya no van a contar con esos recursos. Soy Raúl Frías Lucio y lo espero en Expedientes TBC. Jueves 23 horas por TBC.